Tiene unas características y unas prestaciones que la hacen ideal para poder trabajar en todo el entorno del medio rural. En estos tiempos que vivimos, si tenemos una demanda precisamente creciente en los últimos meses, es el arreglo de todos los accesos a lo que es la producción del sector primario. Es decir, en Ponferrada todo lo que es el acceso a las huertas, a las viñas, a los otros de castaños, a las plantaciones, pues es casi una prioridad que ya sospechamos, ya sabíamos, ya intuíamos hace cuatro años cuando empezamos a dotar de la nada a esta concejalía de medio rural con ese tractor para hacer desbroces y algunos movimientos, con un camión que podía llevar también material para hacer algunos trabajos y faltaba completarlo todo con esta adquisición de esta mini pala, que bueno, como podéis ver, es pequeña, pero es grande en prestaciones y sobre todo en lo que va a ser el trabajo que va a desarrollar. Yo, y así lo tenemos claro desde la concejalía en la estrategia que llevamos desde hace unos años a cabo, creo que es un elemento que va a haber un antes y un después en el municipio. El gasto y la disponibilidad que teníamos para algunos temas urgentes en cuanto a este tipo de equipamientos y de materiales, pues era algo que lastraba, sinceramente, las actuaciones que teníamos que llevar muchas veces a cabo en el medio rural. Y dentro de esa estrategia en la que tenemos que poner nuestros caminos y tenemos que poner, pues, todo lo que son estos accesos en condiciones, desde luego ya tengo que decir que este vehículo va a dar unas prestaciones altísimas, pero que nadie se confunda. No es la solución total a todos los problemas. La red de caminos del Ayuntamiento de Ponferrada tiene nada más y nada menos que 900 kilómetros de un lado y 900 kilómetros del otro. Es decir, podríamos ir casi a Barcelona y volver en lo que es la red de nuestros caminos rurales. Esto va a suponer una ayuda importantísima en lo que es la gestión de todo este ingente trabajo que hay, pero desde luego ya decimos desde aquí que actuaremos sobre todo en cuestiones urgentes e iremos preparando a lo largo de estos años, pues, muchos problemas endémicos que tienen todos nuestros caminos y que los conocemos. Pero también pido paciencia. Pido paciencia a todos los pedarios, a todos los alcaldes de barrio, porque intentaremos llegar a todos los sitios, pero desde luego tiene que ir todo, pues, con una planificación en el trabajo. Y ya termino diciendo que desde luego tenemos una herramienta útil, sobre todo para cuando tenemos algún inconveniente imprevisto. Es decir, el tiempo, los fenómenos atmosféricos cada vez son más caprichosos y desde luego sí que tenemos una máquina para poder tener alguna respuesta rápida en algún problema que tengamos cuando se vienen produciendo, pues, ya lo sabéis. Aludes de lluvia, de agua, problemas de viento que a veces, pues, ciegan nuestros caminos, hay situaciones de socavones, etc. Una necesidad de hace años y, en concreto, esta máquina es la que se adapta a la experiencia de estos años, tamaño, peso y características y complementos que tiene. Y deseando empezarnos ahora ya, porque tenemos una serie de actividades pendientes que, bueno, yo creo que mañana mismo ya empezaremos por allá. Hablamos de una máquina que viene equipada con todo tipo de salidas hidráulicas hidráulicas para meter cualquier tipo de implemento en el momento que lo precise el medio rural. Después, si vemos, viene equipada con el PowerTill, que es un implemento giratorio, en parte de delantero, en punta de pluma, para hacer cualquier gestión, a nivel, a cualquier inclinación en cuneta que sea precisa en el momento. Muy importante, al ser del medio rural, lleva el sistema DPF, un filtro de partículas, que a nivel de emisiones, hablamos de unas emisiones de contaminación excesivamente por debajo de lo que viene siendo habitual. A partir de ahí, bueno, la máquina desde el interior, tiene una cabina bastante amplia y desde el interior sí puedes manejar todo tipo de caudales y de parámetros que te puedan hacer falta en el momento que lo necesites.